El tomate es una hortaliza tan apreciada en todo el mundo que hoy existen, literalmente, miles de cultivos de distintos colores, formas y tamaños. Además de las variedades adaptadas a las características climáticas de cada zona, el surtido de semillas y planteles para todos los gustos y necesidades es amplísimo. Una verdadera colección con distintas cualidades para diferentes usos, en ensalada, rellenar, hacer conservas, tomate frito, gazpacho. Ningún tomate sabe igual que el que se cultiva en casa, pero ¿cuáles se adaptan mejor al huerto urbano? Entre las semillas y planteles que se encuentran en un centro de jardinería existen muchos donde escoger. Cultivar esta fuente de vitaminas y sabor es más fácil de lo que parece. La cosecha de tomates puede empezar en junio o retrasarse hasta agosto. Algunas variedades son más precoces que otras, pero nunca maduran con una diferencia superior a dos o tres semanas. El consumo responsable y la recuperación de una sabiduría popular cada vez más alejada de nuestras realidades es lo que ha llevado a organizar esta cata de tomate ecológico en la Cuarta Feria de Economía Social para acercar el producto a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y a tomar conciencia sobre esto y educar a nuestros más pequeños en estas bases de acroecología, comercio justo, economía sostenible. El tomate es un clásico de la huerta de verano. A partir de febrero, incluso diciembre, en el caso de algunas variedades y según la región, se puede empezar a hacer los semilleros en un invernadero o dentro de casa, a partir de marzo-abril al aire libre. Según el clima de la zona, la orientación del huerto y la insolación que reciba, entre otras variantes, la cosecha puede empezar en junio o retrasarse hasta agosto. Algunas variedades son más precoces que otras, pero nunca maduran con una diferencia de dos o tres semanas. Todo depende en gran medida del año y la región. Suele ser mayo, en gran medida del año y la región. Suele ser mayo a octubre en la zona mediterránea y de mediados de junio a octubre en la continental. A las tomateras les gusta mucho el sol. Si quieres unas matas sanas y productivas, asegúrate de que se disfrute de una exposición soleada.